la resta de dos múltiplos nos dice la diferencia de dos múltiplos de un número natural es también múltiplo de dicho número. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, diremos aquí, si nosotros tenemos, supongamos, 40 menos 16, eso es 24. Y allí se estaría cumpliendo esta afirmación. El 40, por ejemplo, ¿sí? El 40, por ejemplo, es múltiplo de 8, pues el 40 se obtiene de multiplicar el número 8 por otro número natural, que sería el 5. 8 por 5 nos da 40. El 16 también es un múltiplo de 8, pues el 16 se obtiene de multiplicar 8 por 2. Ahora, un múltiplo de 8 menos otro múltiplo de 8 nos da otro múltiplo de 8. El 24 es múltiplo de 8, pues es 8 por 3. Entonces vemos que se cumple la afirmación que un múltiplo menos otro múltiplo de un mismo número nos da como diferencia otro múltiplo de dicho número. ¿Se cumpliría para otros casos? Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos 25 menos 5, 25 menos 5 es 20. 25 es múltiplo de 5. 5 es múltiplo de 5. Y 25 menos 5, 20. 20 también es múltiplo de 5. Entonces, esta afirmación vemos que sí, se sigue cumpliendo. Bien, espero que esta pregunta y explicación se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.